Shalom, hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. ¿Qué hacer cuando hay problemas? ¿Cómo se puede solucionar? Vemos que en la actualidad hay muchas causas que llevan a las parejas a distanciarse, a separarse. El índice que hay de separaciones de matrimonios es tan alto en la actualidad. Nunca en la historia hubo algo así. Y hay algo por hacer. Los sabios nos han dicho que nosotros podemos hacer algo, comunicarnos con el Eterno. Hay salmos específicos que nos van a generar una irradiación importantísima que puede ayudar en esto. Y como siempre digo, el Eterno nos pone en lugares especiales cada vez que hablo de un vídeo, si observamos bien, o en cada cosa de la vida, que vosotros hacéis también. Pero yo lo veo en los vídeos que hago, que estoy compartiendo temas. Y dónde tenemos que ir, hay algo que nos conecta con lo que estamos transmitiendo. Yo, por ejemplo, he visto aquí, en este vídeo, observad, este árbol que está aquí. ¡Qué árbol robusto, fuerte! Hay que ser fuerte como un árbol. Uno piensa, sí, este árbol puede ser que resista mucho, pero no hay que ser como ese árbol. Observad ese otro árbol que hay por ahí detrás, colorido. ¿Qué colorido tiene ese árbol? Y bueno, tampoco se puede ser totalmente así, toda la vida color de rosa. No, no. Hay que buscar un intermedio. Este con ese otro. ¿Por qué? Porque el ser demasiado parcial lleva a querer uno resolver o lo que uno quiere, que se lleve a cabo tal como lo quiere, pero no se compenetra con lo del prójimo. No tiene empatía. Este árbol puede ser muy fuerte, sí. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Hace unos años vino una nevada muy importante que un tercio de todos los árboles quedó arruinado, de todos los árboles que había aquí en Jerusalén. Cayó una nieve que duró tres días, no se podía salir prácticamente de la casa. Eso fue hace unos años. O sea, ¿qué ocurre con un árbol tan fuerte? Hay cosas que resisten, pero él se mantiene, se mantiene, se mantiene. Cuando llega el momento de defenderse de algo que es más fuerte, no lo puede hacer. Lo mismo ese otro que está ahí detrás mío. Llega un viento, le huelan todas las hojas, no queda nada de ese color. O viene el otoño y se le caen todas esas flores que son tan coloridas. Tenemos que buscar un intermedio. Los sabios enseñaron, no hay que ser como el cedro. El cedro es muy fuerte, muy poderoso, más fuerte de los árboles. No hay que ser como el cedro. Hay que ser como el junco. Que el junco es flexible. ¿Por qué? Porque si viene un viento muy fuerte, al cedro lo va a derribar. Por más fuerte que sea. Pero el viento, hay vientos y vientos. Viene uno poderoso, al cerro lo va a derribar. ¿Por qué? Porque la raíz no lo va a poder resistir. Es muy tan duro que se va a caer. El cedro no. El junco no. El junco solamente se va a doblar. ¿Por qué? Porque es más dócil. Entonces se dobla y cuando el viento pase se vuelve a enderezar. Hay que ser como el junco, no como el cedro. Por eso, dijeron los sabios, el junco mereció que de las cañas, hay cañas de junco que se extraen de ahí, para escribir los textos sagrados con esas cañas. Porque hay que ser como el junco, flexible, no rígido como el cedro. Ahí tenemos una clave para solucionar muchas cosas que nos pueden cambiar la vida. Por eso nos vamos a cambiar de aquí de dirección. Para no ver estos extremos vamos en un lugar más intermedio. Aquí estamos en otra posición, en otra situación. Está el terreno en declive. Es mejor así. Sabemos que tenemos que ceder a ese árbol que está detrás mío si le han caído las hojas. Sabe que hay momentos y momentos. Por eso, ahí el orgullo se va, como que uno está mejor, es más dócil como el junco. Y sabe que hay cosas que le faltan. Por eso sabe ceder. Importante para que un matrimonio funcione bien. Y ahora vamos a ver soluciones que los sabios nos dieron, pero con este principio. Que he mencionado que hay que ser flexible como el junco. Si se pone en práctica esto, todo puede funcionar. Si no, difícil. Ahora vamos a hablar de los salmos. Que se deben recitar para estar a resguardo. Observad que es curioso. Yo no vine aquí porque quise, para decir cómo hay que hacer para estar a resguardo. Pero cuando empezó a soplar el viento, yo sé que cuando sopla el viento da sobre el micrófono y es difícil escuchar bien. Porque el sonido del viento se siente. Este árbol resguarda bastante del viento. Y por eso tuve que venir aquí. Y por eso tuve que venir aquí. Observad que interesante, que hacer para estar resguardado. Y lo vamos a ver ahora. Todo tiene mensajes. Si sabéis captar todo lo que ocurre alrededor, tendréis la solución a muchísimos de vuestros problemas porque todos son mensajes del creador. Pero hay que considerar lo que dije antes acerca de ser dócil como el junco para tener éxito en el matrimonio. Eso es básico, fundamental. Ahora vamos a ver la solución. ¿Qué nos dijeron los sabios a hacer? ¿Cuáles son las enseñanzas para un caso así? Vamos a ver la carta primero que he recibido que nos ha llevado a hacer este vídeo. Después voy a explicar. Me ha escrito D.J. Huaco, así. Salmos para restaurar matrimonios. Por favor, lo necesitamos. Mi amada esposa y yo estamos pasando por un divorcio. Pero yo no creo que viene del creador. Por eso no voy a firmar nada. Así me ha escrito D.J. Huaco y le deseo que muy pronto pueda tener buenas noticias, pero aplicar lo que dije antes, que dijeron los sabios. Ser dócil como el junco, fundamental. Y dedicar al creador los salmos que voy a mencionar ahora. Pero voy a mencionar primero fuentes, porque esto es importante saber dónde está el origen de esta recomendación que los sabios dieron de los salmos. Hallamos en el libro Abíajidot, es un libro que se llama así, donde se menciona el nombre del libro Betel, que es otro libro, que aquella persona que tiene problemas de paz en el hogar, pronuncie los versículos del Salmo 119, que corresponden con las letras de la expresión paz en el hogar. Shalom Babait es en hebreo. Esta enseñanza también consta en el libro Segulot Israel, apartado Shin, y también en los libros Haravot, Besifto Teem y Shalom Bait. Todos estos libros contienen esta enseñanza de pronunciar los salmos correspondientes a la expresión Shalom Babait. Eso es lo que hay que hacer, tal como dicen estos libros que he mencionado, y otros libros también lo mencionan. Y bueno, vamos a ver esos salmos a continuación, dentro de unos instantes, porque es algo que ya lo he preparado. He filmado todos los salmos para que estén ordenados y poder pasarlos en una situación que se necesitan. Por eso lo vamos a dejar para el final de este vídeo. Pero antes quiero mencionar otras fuentes que son importantes saber. En el libro Shimush Teilim, muchas veces yo menciono enseñanzas, que como sabéis, ya me habéis escuchado tantas veces hablar de este libro, Shimush Teilim, es un libro excepcional. Lo escribió el sabio Hai Gaon, que recopiló, para qué sirve cada salmo, cosas importantísimas. Aquí voy a mencionar los salmos que mencionó el sabio Hai Gaon, en el libro Shimush Teilim, para ciertas circunstancias que están vinculadas con el matrimonio, y es importante saber eso para el caso que estamos tratando. ¿Cuántas personas necesitan que tienen problemas en el matrimonio y quieren solucionarlo? ¿Qué hacer? Vamos a ver primero, dice acerca del salmo 137, es bueno recitarlo para apartar el odio. Cuando hay problemas, ¿qué se generó? Odio, bueno, salmo 137. El salmo 138 es recomendado para despertar el amor. ¡Qué importante que es eso! Uno a continuación del otro, viene el 137 y el que viene a continuación, el 138, es para despertar el amor. ¡Qué increíble! Es sorprendente. Yo recomendaría a los dos, que recitéis los dos, y mejor pronunciarlo en voz alta, para despertar esa energía. ¡Qué energía! Con una buena traducción, por supuesto, si lo sabéis en hebreo, en hebreo, sino una buena traducción. Salmo 137 y después el 138, ¡Qué energías que despierta! Como se menciona aquí. Observa, esto es increíble. Lo podéis ver en el libro Shimush Tehilim. Observa la secuencia. Salmo 137 y 138, y ahora el 139. ¿Para qué sirve ese salmo? Es bueno recitarlo para encauzar el amor entre un hombre y su mujer. ¡Qué increíble toda esta secuencia! Y después viene el 140, que es el que viene a continuación. Esto es sorprendente, toda esta secuencia. El salmo 140, es bueno recitarlo para apartar el odio entre un hombre y su mujer. Observa todos estos trabajos que se hacen con estos salmos. ¡Qué bueno! Parece increíble. Es algo que el rey David escribió los salmos, el sabio Jaig aún escribió la explicación. ¿Para qué sirven? ¿Cómo está todo tan coordinado? Es sorprendente. ¿Cómo está el libro Shimush Tehilim? Es un libro que tiene más de mil años. ¿El libro de los salmos cuántos años tiene? Más de dos mil años. Bueno, vamos a ver ahora. Hemos visto salmos increíbles para atraer todas estas energías que hemos mencionado, que son buenísimos. Recomiendo recitar estos cuatro salmos, que está escrito en este libro que mencioné, Shimush Tehilim. Ahora bien, para saber cómo recitar los salmos correctamente, he preparado un vídeo que lo podéis ver y lo recomiendo, porque ahí tenéis cómo concentrarse, con qué ánimo recitar los salmos y todo. Cómo utilizar los salmos correctamente. Lo recomiendo ver porque hay claves que he recopilado durante meses de estudio, de trabajo y lo puse todo en ese vídeo, que es importantísimo saber esos conceptos. ¿Cómo hay que hacer para recitar los salmos? Nos cambian la manera de recitarlos completamente. A mí me dio una sensación increíble cuando estuve estudiando todo eso, la inspiración que da, el ánimo, cómo uno se lo cambia. Es increíble. En ese vídeo tenéis ahí los detalles. Está disponible, lo podéis acceder en cualquier momento. Y bueno, tenemos eso. Sería como la preparación. Esos cuatro salmos y después los versículos para paz en el hogar. Se recitan. Cuando es de día mejor, dijeron los sabios. Cuando es de noche hay energía más de la oscuridad, del rigor. Mejor de día, a la mañana o al mediodía, a la tarde. Que sea de día, mejor a la mañana, antes del mediodía. Cuando llega el mediodía ya el sol se va poniendo del otro lado, va pasando hacia la noche. Ya va llegando el momento de la noche. Mejor antes del mediodía, a la mañana. Si no se puede, hasta que se ponga el sol, está bien. Ya cuando es de noche ya también se puede, pero es mejor cuando sea de día. Hay mucha energía de luz, de irradiación. Atraer toda la energía, la bendición de la irradiación, de la luz, del Creador. Aquí van los salmos ordenados para paz en el hogar. Shalom Bavait. Estos son los salmos que hay que recitar. Shin. Fui perseguido por príncipes sin razón, y mi corazón temió de tu palabra. Yo me regocijo con tu palabra como quien haya un gran tesoro. Aborrecí la mentira y la abominé, y amé tu Torá. Te alabo con siete bendiciones en el día, por tus juicios con justicia. Hay mucha paz para quienes aman tu Torá. Y para ellos no hay tropiezo. El Eterno. Esperé por tu salvación, y he realizado tus preceptos. Mi alma guardó tus testimonios, y los amo mucho. Guardé tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están dispuestos ante ti. Salmos 119, versículos 161 a 168. Lamed, el Eterno. Se echaron para abatirme, y medité en tus testimonios. He visto final para toda cosa, y tu precepto es amplio. Sin fin. Esto está escrito en Salmos 119, versículos 89 a 96. Vav, venga a mí tu bondad, el Eterno, tu salvación, conforme a tu palabra, y responderé palabra a mi humillador, porque he confiado en tu palabra. Y no quites jamás la palabra de verdad de mi boca, porque anhelo tu juicio, y guardaré tu Torá continuamente por siempre jamás. Y andaré con amplitud de conocimientos y razón, porque busqué tus preceptos. Y hablaré de tus testimonios ante reyes, y no me avergonzaré, y me regodearé con tus preceptos, a los cuales he amado. Y alzaré mis manos a la observancia de tus preceptos, a los cuales he amado, y hablaré de tus prescripciones. Salmos 119, 41 a 48. Mem. ¿Cuánto he amado tu Torá? Ella es mi palabra todo el día. Tus preceptos me han hecho más sabio que mis aborrecedores, porque ella siempre está conmigo. Se refiere a la Torá. Me he vuelto más perspicaz que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi palabra. Medité más que los ancianos, porque guardé tus preceptos. He abstenido mis pies de todo sendero malo para guardar tu palabra. De tus juicios no me he apartado, porque tú me has instruido. Cuán grandes son tus palabras para mi paladar, más que la miel en mi boca. Me hago entendido a través de tus preceptos, por eso aborrecí todo sendero de mentira. Salmos 119, versículos 97 a 104. Bet. ¿Con qué purificará el joven su sendero, guardando conforme a tu palabra? Te he buscado con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus preceptos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito eres tú, el Eterno. Enséñame tus prescripciones. He contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Me he regocijado con el camino de tus testimonios, como se regocija por toda riqueza. Hablaré de tus preceptos y observaré tus senderos. Me regodearé con tus prescripciones. No olvidaré tu palabra. Salmos 119, 9 a 16. Bet. ¿Con qué purificará el joven su sendero, guardando conforme a tu palabra? Te he buscado con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus preceptos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito eres tú, el Eterno. Enséñame tus prescripciones. He contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Me he regocijado con el camino de tus testimonios, como se regocija por toda riqueza. Hablaré de tus preceptos y observaré tus senderos. Me regodearé con tus prescripciones. No olvidaré tu palabra. Salmos 119, 9 a 16. Yud, tus manos me han hecho y me han preparado. Hazme entender y aprenderé tus preceptos. Quienes te temen me verán y se alegrarán, porque he esperado tu palabra, el Eterno. Sé que tus juicios son justos y me has afligido con fidelidad. Sé ahora tu bondad para consolarme, conforme a tu palabra dicha a tu siervo. Tus misericordias vengan a mí y viviré, porque tu palabra es mi regodeo. Los inícuos sean avergonzados, porque han calumniado falsamente contra mí. Y hablaré de tus preceptos. Quienes te temen volverán a mí y quienes conocen tus testimonios. Mi corazón sea íntegro en tus prescripciones, para que no me avergüence. Salmos 119, versículos 73 a 80. Taf, aproxímese mi plegaria delante de ti, el Eterno. Otórgame entendimiento conforme a tu palabra. Venga mi ruego delante de ti. Sálvame conforme a tu palabra. Mis labios pronuncien alabanza ante ti, para que me enseñes tus prescripciones. Mi lengua exprese en voz alta tus palabras, porque todos tus preceptos son justos. Tu mano esté dispuesta para ayudarme, porque he elegido tus preceptos. A tu salvación desee, el Eterno, y tu Torá es mi regodeo. Vivifica mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Erré como una oveja extraviada del rebaño. Busca a tu siervo, porque no he olvidado tus preceptos. Salmos 119, versículos 169 a 176. Estos salmos son maravillosos y pueden traer una energía increíble. Hacerlo con dedicación, con mucho amor, dedicarnos al Creador. Hasta aquí este video. Hoy ha sido un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!